Hola triatletas, estamos aprovechando la ocasión de estar en la expo del Challenge Salou reuniendo aquí a un elenco de auténticas máquinas del triatlón, aficionados por encima del todo. Tenemos a Antonio, director de la revista digital de Triatlón Channel. Tenemos a Jesús, triatleta apasionado de larga distancia y además creador de la marca 226. Tenemos aquí a Juanan, de la organización de Challenge Salou. A Iván Álvarez, seguramente lo conocéis, ganó el triatlón de Vitoria el año pasado, además de múltiples asistencias a Kona como grupo de edad. Más adelante se nos va a añadir Pablo da Pena, no hace falta clasificarlo de ninguna manera, una máquina triatleta. Y bueno, aquí está Daniel Reis como aficionado al triatlón, vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner varios temas encima de la mesa para esta tertulia y vamos a empezar a repasar un tema que queremos titular de alguna manera ¿El triatlón está en peligro? Esa es la gran pregunta que tenemos. Y uno de los posibles motivos de que esté en peligro puede ser la dificultad que encuentran los organizadores a la hora de llevar a cabo las pruebas. Y en ese sentido, pues Juanan nos quiere dar unas palabras sobre todo lo que ha acontecido aquí en Challenge Salou. Bueno, que el triatlón esté en peligro, primero buenas tardes y gracias por seguirnos. Pablo da Pena, subcampeón de España hace dos semanas, así que yo creo que el mejor currículum es darle ese subcampeonato de España. Fue suerte de verlo en Pamplona. Y bueno, dicho esto, yo creo que no está en peligro el triatlón. Lo que sí está claro es que hay un desconocimiento del requisito del mundo del triatlón, sobre todo desde el punto de vista de organización. Quiero decir con eso, nosotros ayer a las 12 recibimos el visto bueno final del Servicio de Cataluña del Tránsito. Lo que fuera Cataluña es la DGT y la normativa está así. Es decir, aunque tuvimos una negatividad de este fomento, lo que se metió el permiso, haciendo la reflexión de lo que ha pasado hoy rápido a la película de Salou, el 15 de marzo se meten los permisos punto por punto, coma por coma, como fue el Challenge del año pasado y el anterior, los últimos dos Challenge. Se ha hecho lo mismo y se recibe, se deposita toda esa información, se pagan las tasas al Servicio de Cataluña del Tránsito. A partir de allí nos llaman al cabo de unas semanas que Fomento quiere hablar con nosotros. Vamos, localizamos, hablamos con ellos, nos dicen que no autoricen el paso de la vía. Bueno, esos son los inconvenientes que nos encontramos, intentamos una solución, buscamos cosas nuevas. ¿Qué problema hay con todo eso? Que después buscamos alternativas. Nosotros tenemos la obligación de presentar los permisos hasta un mes antes, límite, un mes antes de la prueba. Es como está la normativa en este país, un mes antes de la prueba. Y ellos pueden contestarte incluso mañana. Nos podrían decir que no, señores, no autorizamos la prueba. Eso es así. Para mí, para cualquier organizador, eso es lo que está en peligro. Yo creo que ahí no tenemos ningún paraguas que nos proteja, pero yo creo que lo que tenemos que tener muy claro son los trialetas, porque yo también soy trialeta y muchos organizadores lo somos, que estamos en un mismo barco, tanto el trialeta como el organizador, que luchamos por un trialón, luchamos por tener más respeto al ciclista, al trialeta, al atleta, al nadador. Yo creo que eso es lo más importante, que nos unamos y busquemos ventajas, porque si al final atacamos organizador contra trialeta, trialeta contra organizador, ahí quizás está el problema. La normativa es así, yo creo que es lo que tenemos que luchar, porque a mí es la normativa. A mí me sale mal, pero nuestros compañeros en Madrid, Trial Rock, también vimos otro día anunciado que le suspenden la prueba a falta de unos días. Nosotros, insisto, ayer a las 12 nos llaman de esa vega del tránsito para que vayamos a buscar el informe favorable. Evidentemente esperábamos que lo fuese, pero solo faltaría ahora incluso que ayer nos dijesen que no. Capitanía marítima nos lo dio el lunes. Estamos a esa merced de la voluntad de esa administración pública, que yo creo que si antes funcionaba bien, no digo que funcionara mal, pero necesitamos quizás más seguridad los organizadores, porque estamos un poco a merced de lo que pase, y que por mucho que tramites bien las cosas con tiempo, hay que esperar hasta el último momento. Y eso es lo que está la situación hoy por hoy. Muy bien, gracias, Juanan, por tu aportación. No sé si alguno de vosotros queréis añadir algo en este sentido. Sí, bueno, yo quería añadir lo que ha dicho Juanan, que los organizadores, en la mayor parte de los casos, también son triatletas. Yo siempre a los organizadores, tanto sean sponsors míos como no, les he defendido y les defenderé, porque no creo que nadie en su sano juicio diga, yo organizo una prueba sin tener nada y la anuncio a un platillo. Y este problema, yo en discrepo de Juanan, que yo creo que sí que está siendo un problema serio, hemos visto carreras muy importantes caer, y en el caso vuestro del Challenge Salud lo habéis podido salvar, afortunadamente, pero en el caso del Triarock, hombre, ahora que dicen que lo de la nutria tal cual, es decir, llevan cuatro años, las nutrias existían hace cuatro años, pero casualmente este año les va a afectar, es decir, que crea una indefensión total, y es un problema porque estás a merced, ya no de los poderes públicos, yo diría del funcionario de turno, que le cambia, se le cruzan los cables, y fastidia a mil tíos, y se queda tan ancho, ¿no? Entonces, esto es lo que habría que los trialetas lo tuvieran en cuenta, que es que los organizadores hacen todo lo posible, y yo entiendo también que la crispación de trialetas, porque, claro, ellos tenían planificado el viaje y todo, lo que sí que no entiendo es esas críticas que se ven a los organizadores en redes sociales, que también coinciden los perfiles de la gente que los esto con, digamos, organizadores rivales o con marcas rivales de una prueba, y esto es lo que también sí que había que denunciar en cuanto a esa gente que mete, vamos a llamarlo claramente mierda, en las redes, ¿no? Bastante tiene el organizador que hace todo lo posible. Repito, en este caso lo han podido salvar Fuente Alamo, un trialón más mítico que ese, no existe, el año pasado casi se lo cargan, también buscaron una alternativa, pero que es que aquí depende del funcionario de turno, y solo era eso. Bueno, parece ser que no solo tenemos peligros a nivel de que el trialón siga existiendo a nivel organizativo, sino que, más allá de lo difícil que es el trialón como deporte a nivel de logística, costes, etc., etc., pues cada vez más nos encontramos también con que en la carretera estamos teniendo más problemas, con nuestros compañeros ciclistas también, y bueno, es un tema que quería sacar aquí el compañero Jesús. Hola, buenas tardes. La verdad que sí, cuando plantearon el tema del peligro del trialón ahora mismo, a mí, más que temas de organización, porque estoy metido en la burbuja en la que estaba metido cada uno de nosotros, ¿no?, sí que me vino a la cabeza los problemas que tenemos para salir a entrenar, o sea, y ya no los problemas que tenemos, sino que está pasando, ¿no? Pensamos que ha pasado toda la vida el tema de los accidentes de los ciclistas, realmente, seguramente está pasando toda la vida, pero los medios nos lo han mostrado como lo están mostrando ahora, ¿no? Entonces, lo que ocurre, pues, hace mucho más palpable y nos llega mucho más, mucho más, muy más directamente, ¿no? Y hace tiempo no pensaba esto, no tenía familia, y la verdad que ahora con, pues, la mujer, el trabajo, niños, tal, o tal, es como que me pesa muchísimo salir a entrenar. Le comentaba a Dani incluso que en los últimos meses estoy entrenando por la zona en la que vivo, cerca, la zona interior de Alicante, que es una zona preciosa para entrenar, pues, me he buscado un circuito cerca de casa, que es una vía de servicio, que da la vuelta a la autovía, son 12 kilómetros, y de ahí no salgo, estoy como encerrado en una jaula porque realmente me da miedo salir, ¿no? Puedo parecer un poco paranoico, pero, joder, es que me está costando salir de casa para entrenar. Entonces, creo que también es un peligro, ¿no?, lo que estamos viviendo, los accidentes que hay de gente que sale a la carretera construyendo un coche que no es consciente de lo que puede ocurrir, ¿no?, pues, yendo bebido, drogado, o simplemente despistado, ¿no? O sea, no todo el que atropella a nadie. También incluso hay ciclistas que vulneran las leyes de tráfico, ¿no? Pero, bueno, creo que algo hay que hacer, no sé qué habría que hacer ahí, últimamente pienso mucho en eso, no sé si son habilitar vías de servicio o carriles exclusivos para ciclistas bien marcados, bien amplios, no sé qué hay que hacer, pero algo lo hay que hacer, vamos, bueno. Bueno, a mí me pasa un poquito lo que a ti. Soy triatleta, amo este deporte y soy padre de familia y tengo bastante, no te voy a decir miedo, pero sí respeto. Yo tengo una ventaja. En Madrid hace aproximadamente unos 15 años se hizo el carril bici en la carretera Colmenar. Yo publico muchas, publico bastantes cosas en las redes sociales, en el carril. Mucha gente me dice que, joder, es que el carril es peligroso, ¿verdad, Toñín? El carril es peligroso, sí, pero el carril es peligroso, pero desde que se hace hace 15 años no ha habido ni una sola muerte. Y no sé si ha habido algún accidente grave, puede ser que sí, yo tuve uno, pero no fue grave, pero tampoco fue grave. Es decir, yo creo que sí, una de las soluciones sería hacer más carriles bici como este. Sí, ya te digo, a mí no me da, o sea, sí, no tengo miedo, pero sí que tengo respeto. También llama un poquito la atención al triatleta o al ciclista. Es decir, vamos a respetar, vamos a respetar más que antes. El ceda al paso es para los vehículos y nosotros somos un vehículo, o sea que tenemos que ceder si hay un ceda al paso. No nos saltamos los semáforos, porque yo he sido el primero que lo he estado haciendo durante tiempo, mirando siempre, pero bueno, lo he hecho y no pienso volver a hacerlo. Pero además creo, lo hablaba esta mañana contigo Jesús cuando hemos salido a entrenar, que nos están juzgando, nos están juzgando más de la cuenta. A mí me pasó la semana pasada que llegué a un ceda al paso y venía un coche muy, muy a lo lejos, entonces yo pasé como cualquier otro vehículo y no me pido el coche que venía por ese carril, sino los que tenía detrás. Me pitaron sin ningún sentido y es porque nos están juzgando más de la cuenta. Entonces, bueno, triatleta, ciclista, aficionado a todo el mundo, un toque de atención que tenemos que ir con mucho más cuidado, porque sí, es así, están con el ojo encima de nosotros. Así que, nada, mucho respeto en la carretera a todos. Yo quiero añadir rápidamente a lo que ha dicho Jesús, Iván, que desde el accidente que hubo en Oliva con los seis ciclistas, que bueno, todos sabemos cómo ha acabado el tema y tal, personalmente no he vuelto a salir de carretera. Obviamente he escuchado en muchos otros accidentes, en todo el tiempo que he cogido la bicicleta, pero este, quizá por la cercanía donde estoy viviendo ahora o lo que sea, pues de momento no lo he superado y mira que yo no estaba involucrado, pero no he vuelto a salir a carretera todavía. Y luego, además, quiero añadir que creo que los ciclistas, los triatletas, podemos hacer bastante más porque se nos vea más, porque al final no podemos controlar qué hacen los conductores, pero sí qué hacemos nosotros. Y personalmente, como ciclista que también es conductor, me encuentro cada día en las carreteras gente que va de negro, de arriba a abajo, casco, todo absolutamente es la nueva moda, está muy bien, es muy fashion, pero señores con el asfalto, las barreras de los lados, etcétera, etcétera, el ciclista queda completamente camuflado en el arcen y no se le ve. Considero que se debería ir mucho más llamativo y que se debería apostar por ese tipo de vestimenta para que como mínimo llamemos más la atención en carretera. Juanan, ¿quiere añadir también? Sí, me ha hecho gracia porque yo pensaba que lo que ha dicho Jesús y luego Iván, yo puedo recudir vergüenza y porque soy menos aficionado, por desgracia a la organización, te da menos tiempo a entrenar, pero sí es verdad que yo me ha pasado como Jesús, yo he cogido, cojo poco la bicicleta, porque a lo mejor ya no tengo cojones a salir a la carretera, literalmente así lo digo, y yo quizás tenía, me da vergüenza quizás decirlo, es decir, pues que estoy acojonado y es verdad, o sea, oye tantas cosas que como dice él, yo tengo dos niñas que por desgracia las veo poquísimo porque me consume el tiempo dedicándome a esto y yo quiero llegar a casa y abrazarlas y lo pienso cada día. Y tiene sentido, no, me da mucha pena, pero es que además como ha dicho Iván, yo en Tarragona tengo la suerte de que tenemos un espigón que son casi 10 kilómetros, que está cortado al tráfico, entonces es que me siento seguro ahí, y al final pues sí que me hace un hámster dando vueltas, pero sé que al menos estoy seguro ahí, y disfruto, yo al final pues hace cuatro vueltas, hace 40 kilómetros, pues mira, he sudado y lo disfruto, pero quizás también es muy triste que tengamos que hacer eso, ¿verdad? Y me ha hecho reflexionar lo de Iván, lo de Jesús, y dice, hostia, yo no lo había pensado, ya en la tertulia oyendo esto digo, pues que yo he pensado las últimas seis veces que he cogido la bicicleta, si es que se lo he salido por ahí, y es que ya es el miedo que dices, ya no me atrevo que carretera, mi pareja también que se ha venido a vivir aquí, ella era de parte de terraza, es que salía antes carreteras secundarias y tal, cuando pasaron los accidentes cerca de casa, dijo, oye, no salgo más, y está haciendo lo mismo, y ahora me dice, es que ya se me quitan las ganas, entonces ojo, que antes hablábamos de la muerte del trialón, por el punto de organización, pues que igual también la afición, nos estamos yendo mucho más a la piscina, al open water y a rodillos o a correr por ahí, y quizás estamos dejando la bicicleta porque nos da miedo, entonces ahí también tenemos que reflexionar, hacia dónde tenemos que ir, estoy de acuerdo también que es muy fashion ir ahora con cabras, con todo de negro, con cascos, quizás el hacerte visible es muy importante, pero que también quizás no todo es eso, o sea, yo creo que es una cultura, yo he tenido la suerte de estar tiempo fuera en Europa, en viajes y tal por trabajo, y sobre todo con la familia Challenge, que hacemos muchos race director meeting, y te aseguro que te diré ya en países, sobre todo la zona de Holanda, zona de Alemania, en Alemania hay una cultura ciclista acojonante, en Holanda, o sea, tú te vas a Amsterdam, no se te ocurra pasar por un carril bici, porque es que te cae un bochón acojonante, quizás tenemos que ir hacia esa cultura, de respeto al ciclista, pero ya de que sea un elemento que pueda convivir, que haya una sinergia fructífera, en el que peatones, ciclistas, conductores, seamos, por qué no, algo que pueda convivir, lanzo esa reflexión, pero yo creo que, me ha gustado muchísimo, porque es algo que no había mostrado fuera, pero oigo a Iván, oigo a Jesús, joder, es que yo las últimas bicicletas las he hecho, las últimas salidas de bici las he hecho, por un carril, limitado solo a bici, es acojonante, es por miedo. Sí, sí. Bueno chicos, no sé si Antonio quiere añadir, vale, vamos a disculpar. Yo si me permitís, por motivos de organización, te tengo que ir al circuito urgente, a marcar cosas, que mañana queremos una prueba segura, sí quiero lanzar un mensaje de, hemos hecho todo lo posible, creerme, llevamos tres semanas, que apenas hemos dormido una media de cuatro o cinco horas, organización, desdoblándonos, haciendo nuevos marcajes, nuevos auxiliares, nuevos, todo lo que es la operativa, nueva para el circuito, Mossos de Escuadra, desbordados casi de reunión diaria, os deseo muchísima suerte mañana, para los que vais a participar, hemos dado lo mejor nuestro, no tengáis dudas, somos estiraritas, queremos lo mejor, esperemos que disfrutéis, y yo voy a dejar mi silla a Pablo, que le he dejado ahí, haciendo estiramiento, pero aquí tenía que estar Pablo, me voy a currar, muchísimas gracias chicos, por estar aquí, y mañana que tengamos un buen día de trialón, y que todos lleguemos a la finish line, con una sonrisa, porque estoy seguro, que más allá del ciclismo, que es un circuito guapo, cuatro vueltas, en la finish line, y en la carrera a pie será acojonante, así que os esperamos en meta, con una sonrisa, y con la medalla de finish line, gracias a todos. Gracias Juanan, vamos a dar entrada a Pablo de Apenas, y mientras tanto, aprovecho para pedir, a todas las personas, que estáis viendo el vídeo, que también comentéis, que dejéis en comentarios, aquí, sea la plataforma que sea, donde estáis viendo el vídeo, en Facebook, en Youtube, lo que sea, dejar aquí abajo, vuestros comentarios, sobre cada uno de los temas, que vamos a tratar. Bueno, yo quería añadir algunas cosas, a esto que han dicho, de lo de la bicicleta, yo también estoy, me pasa como, bueno, yo ya he dejado de entrenar trigalón, pero bueno, salía en bicicleta, ahora viene verdad, que salgo más en bici de montaña, que también tiene su peligro, porque claro, venimos de la carretera, no la dominamos, yo me he partido, sí, me he partido la de la vida, claro, pero bueno, que yo iba a decir, primero, estoy un poquillo en desacuerdo, con lo de Dani, de las prendas negras, yo pienso que el mayor riesgo, es el grupo de conductores, de riesgo, es decir, drogadictos, alcohólicos, que te pillan una vez, y eso tendría que ser, que te lo quiten de por vida, más o menos, no es posible que una tía, como la que ha asesinado a tres personas, y ha jodido la vida a otros dos, más las familias, que era reincidente, que esté en las carreteras, gente, que yo sé que se me echarán encima, pero a partir de una determinada edad, son muy peligrosos, gente mayor, recordamos el abuelo, que se cargó a esa chica, a esa trialeta de 14 años, que no tiene reflejos, que es que yo lo veo en la carretera, cualquier tío que te hace una pirula, la mayor parte de ellos, son una población superior a una determinada edad, yo a esa edad ya no daría el carnet, definitivamente, y sí que les facilitaría la vida, por parte de los poderes públicos, taxis gratuitos, un servicio, llámalo como quieras, pero salir a la carretera, es que no depende de ti, depende de personas, pues eso, alcohólicos, drogadictos, que están en eso, a mí me quitaron el carnet, por ir sin cinturón, literalmente, porque me pillaron varias veces, y ahora ya siempre lo tengo, yo hice el curso, y ahí era el malo, porque todos eran alcohólicos, hasta el punto de que uno de ellos, en el recreo, se cogió tal borrachera, que lo tuvieron que echar, pero claro, a ese le dieron al final el carnet también, porque aprobó el este, y es más, yo tuve que hacer un examen, y ellos no, entonces, bueno, pues esta gente alcohólica y tal, si les pillan borrachos, yo directamente, bueno, por no decir otra cosa, porque ya sí que me echarían a esa, cárcel, pero cárcel directamente, y luego, sobre todo, ya que no vuelvan a conducir en su vida, porque dependemos de esa gente, y la gente mayor, que oye, que yo también seré mayor, y espero no conducir, que esto evolucione, para que me solucionen la vida.